buenos días chicas qué tal cómo estáis espero que súper súper bien bueno yo voy a bajar aquí ya que acabo de terminar de limpiar y ahora es ahora mismo las 11 y nada vamos a bajar que ya me estar esperando en la calle a inara y el martín voy a comprar cuatro cosas que se me han acabado aquí en el súper y ahora os enseñaré me pega una duchita y como veis ya se me lleva la pieza está de la playa y como veis ya se va a sacar el pelo así que nada que eso que cuando venga os grabo la compra de hoy bueno chicas mirad vengo sudandito pero bueno corre algo de fresco y eso que he dejado aquí abierto mirad aquí tengo la compra que han sido cuatro cosas pero bueno alguna que he cogido en oferta y mirad os lo voy a enseñar bueno mirad me he cogido estos bollitos de vamos que son croissants con un poquito de azúcar reglas por encima y rellenos de chocolate los voy a meter ahora mismo al frigo he cogido también pechuga de pavo jamón de este curado que estaba en oferta luego cogió las bicenturas de tortillas de arroz que le gusta también a inara fuet estos danones que estaban de oferta estaban a 1,49 y se han quedado un euro de esta achatela mirad nos he cogido por comer algo de yogur le he vuelto a coger a martín este de menestra de verduras con ternera y jamón que le ha gustado mucho orégano que ya tenía por aquí del otro me quedaba nada luego cogió estas toallitas porque no había de dodo así que bueno pues estas básicas para salir del paso como digo yo que nunca vienen mal luego le cogió frutilla le cogió unos de estos de naranja plátano pera y galleta y otros de a no son iguales todos a no veis y otros de multifruta con galletas que es de muchas frutas con galletas el fuet y ya está esto lo que cogía y en todo esto me gastaba casi 20 euros en estas cuatro cosas bueno chicas pues aquí ando haciendo la comida me recogió el pelo con la pieza otra vez estoy haciendo hoy macarrones porque hay nada quería macarrones así que todo el mundo macarrones caso de hacer a unos espaguetis a mitad y harines al huevo mira que es algo que dios quiera para ver ni para mí con chorizo y tomate que yo lo odio porque se me repite mucho no a pupa tengo que tener un ojo ahora de miedo así que cuando aprenda a andar ni te cuento mira aquí está el gordi martín que le doy una cuchara y eso para que se entretenga tengo que andar con ojo pues eso que no me gusta nada con tomate porque se me repiten mucho luego y me da mucho error y hay nada como no le gustan con tomate ella odia el tomate pues con salchichas no pupa 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 cariño eso no se toca vale y se ríe malete así que nada ya están prácticamente cocidos esto no lo tengo mucho pillado al truco porque yo como la pasta siempre la compro de mercadona pues le tengo pillado el truco pero esto no así que nada yo creo que sí que están ya así que nada voy a hacer alaini sus salchichas y no sé si iremos hoy al apice porque se ha nublado y hace airecito pero yo creo que va a salir el sol en breve así que iremos un rato y luego hay nada no sé si quedará con las amigas al final un ratito que van a quedar las amigas así que la dejaré un rato porque vaya tela y mirar lo que os iba a enseñar a mí me gusta mezclar el tomate este el de receta artesana con el frito normal porque siento que si hecho sólo este que está buenísimo bueno se engorda el triple y se repite mucho es que se repite mucho el de receta artesana todavía más así que yo le rebajo por decir rebajo con el tomate este y ya está así que nada eso vamos a comer hoy ahí no está yendo a todo un rato y aquí tengo al gordi porque bueno se tiene que estar viéndome si no me ve pues no 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 aguanta así que pues eso estoy friendo hay nada las estas voy a pelar media cebolla y un dientecito de ajo para abran y para mí para el choricito y así lo voy a hacer hoy la pasta porque ya el gordi ha comido ha comido hoy ternera mañana le doy huevo con el pescado porque así se le come súper bien el pescado así que nada pues eso voy a terminar de hacer de comer y ahora no tardará en venir a comer hoy bueno chicas son las nueve menos cuarto hoy estoy aquí con el gordi solita hay caricitas a mami aquí y nada estoy esperando que venga la hay ni que a ver que te dejo aquí que quiere jugar con sus cucharas verdad a ver dónde está la cuchar mirad veis le tengo que dar la cuchara esta que tengo sin usar para él para jugar veis y así se entretiene espera que te doy el cuenco para que juegues dónde está hoy no le ve bueno toma el tap y eso lo que os iba a decir que se ha ido la hay ni con unas amiguitas con todos sus amiguitas ha quedado a pues eso a a dar una vueltecita y hoy no hemos ido a la piz además hacía aire y eso y no no hemos ido y nada de cenar a la dire que si quiere panini porque ha sobrado mira media barra y como no gusta tanto este pan pues voy a decir que si quiere panini y dejamos la tortilla para mañana voy a hervir el agua para el la para la papillita del martín y y nada le voy a dar de cenar que tiene hambre que bien juega martín y aquí ando esperando la que le ha dicho a ocho y media o nueve y ya son menos diez pero no creo que tarde en venir y mira ahora se ha sacado hamburguesa de buey y vaca que esta le gusta mucho espera no seas cabezón que te caes que esa le gusta mucho así que eso va a cenar y yo pues pues no sobra tanto pan pues a lo mejor me me hago pues eso un poco un bocadillo de algo o no sé ya veré así que nada ahora os enseño bueno mirar ya ha llegado la inide con sus amigas que tal te las pasa bien bien hemos ido pues por casi todo el pueblo prácticamente si dando vueltas si bueno pues ya vamos a cenar por aquí está martín con abran jugando ahí a las construcciones un poquito y mirar panini con salchichas tiene ahí nada yo bocata de fuet que me he echado un poquito de fuet y como he metido el pan a la freidora de aire se ha quedado un poquito tostorrudo pero bueno mirar de postre ahí nada copa y yo este yogur griego a ver qué tal está así que nada vamos a ver la tele y a cenar